¡Mando! ¡Qué gusto verte, amigo! Oye, te traeré una silla, ¿quieres? Directo al grano Bien, de acuerdo Este es el planeta donde está el sujeto Y... lamento informarte, pero solo puedo darte su edad El pago tendrá que ser alto Acercarse al sistema solar de zona prohibida Vale mucho más Claro, claro ¿Esto... será suficiente? Así que si quieres aprender a hacer la lanza de Beskar de mando Te invito a quedarte hasta el final del video Primero tomamos un palo de escoba No lo de medida normal, sino los más largos que superan el metro Entonces, acorda la medida que tienes tú Que dependerá de tu edad y tamaño Marcaremos donde cortaremos el palo si es muy largo Entonces lo cortaremos con un serrucho Ojo al piojo con usar esta herramienta También debemos marcar un triángulo en la punta del palo para afilarlo un poco Para este método yo utilizaré una amoladora Pero tú puedes usar una lijadora, un formón o incluso la trincheta si está afilada Pero con cuidadito Y más o menos nos queda así Ahora pasemos a la parte en que te repito videos viejos Porque deberás imprimir la plantilla de la descripción Punto 1 Si tienes impresora, imprime las en hoja A4 Punto 2 Si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC En tu celular si la vas a descargar También descárgate un lector de PDF Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4 Y ya que la tengas la pasamos a cartón gris de 1,5 milímetros Pero no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 veces A la pelota Y vamos a tomar silicona fría y pegaremos todas estas piezas 5 a la derecha y 5 a la izquierda Así que, al ataque Ya listos, uno pensaría que hay que pegarlos Pero, ¿tienen aspecto afilado? Para esto, vamos a lijar las hojas de la lanza en sus bordes Les recomiendo usar una lija fina para esto Ya lijadas, las pegamos en la lanza Para pegarlas, las colocamos en el medio del palo Y las puntas deben estar unidas Ahora las pintamos de plateado con varias capas de pintura Y capas, capas, que te pueden interesar los demás capítulos de esta serie Y más pros, pero de otras películas Mi nombre es Marcos, recuerda suscribirte Y no te pierdas el próximo martes, el último capítulo de esta serie This is the way This is the way ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!